Salud, salud, Santiago Nuchón, me mataron En mi caserío, somos pequeños agricultores, pequeños agricultores En mi caserío, somos pequeños agricultores, pequeños agricultores Se trabaja en el campo, se trabaja en el campo con patigas y sudores, con patigas y sudores Se trabaja en el campo, se trabaja en el campo con patigas y sudores, con patigas y sudores La vida del campesino, la vida del campesino es una vida sufrida La vida del campesino, la vida del campesino es una vida sufrida Trabajando todo el día, trabajando todo el día Trabajando todo el día, trabajando todo el día Pa' mantener la familia, pa' mantener la familia Saludamos a nuestro amigo Javier Lomarino, que nos deja marcar Una vez a los cuatro años, una vez a los cuatro años Se acuerdan del campesino, se acuerdan del campesino Cerca de las elecciones, cerca de las elecciones El pobre es muy conocido, el pobre es muy conocido ¿Qué dicen los malos políticos? Al pobre nadie le da y al pobre nadie le presta Y el pobre le deja tener cuando el sudor le presta Al pobre nadie le da y al pobre nadie le presta Y el pobre le deja tener cuando el sudor le presta Esa es la pura verdad Salud, 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 el liceo Chemin ¡Cajamarca!